La FONG, Instituto Médico Quirúrgico. Muchísimas gracias chicos, vamos a continuar con más y bueno, está con nosotros la doctora Clemencia Patiño, ella es de clínica La FONG, como lo decía nuestra viñeta, y quiero comentarles que hoy vamos a hablar de la depilación láser definitiva. Vamos a hablar de los pros, de los contras y sobre todo de quienes son las personas ideales para este tipo de procedimientos. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias de estar otra vez aquí nuevamente en el programa de ustedes, de la revista de Sol a Sol. Y sí, y nuestro tema de hoy va a ser depilación, pero permanente, ya no se usa realmente el definitivo, porque el definitivo es prácticamente decir que nunca más va a volver a salir. Entonces prácticamente ese término sí lo han eliminado. Lo han cambiado por el permanente. Por el permanente, exactamente, iba a ser con tecnología láser prácticamente. Entonces, pues nuevamente, avisando que estamos en clínica La FONG, que estamos haciendo este procedimiento allá, saben que contamos con la fotona, que es nuestro prácticamente aparato médico estético con láser, que es muy bueno, muy efectivo. Y bueno, vamos a ir ahorita, durante el transcurso, desarrollando un poco el tema, porque sí tenemos muchas cosas que mencionar. Hay muchas cosas que mencionar. Y para empezar, para poner a todo mundo, como ubicarlos en el tema, ¿en qué consiste esto de la depilación láser permanente? Bueno, esto, nosotros como te mencioné, estamos manejando lo que es el láser. Lo que va a hacer el láser es calentar el folículo piloso. Tiene que haber cierto grado de calor, debe ser arriba de 60 grados centígrados, para que realmente llegue hasta las células madres, hasta los creatinocitos, que son prácticamente donde se está produciendo el cabello, pues el pelo. Así como conocimiento general, pues el folículo piloso tiene un bulbo, que es prácticamente como la raíz del cabello, está digamos, tiene muy buena circulación, por donde llegan todos los nutrientes, de ahí están haciendo el cabello todo el tiempo. Entonces, el láser donde va a hacer efecto es en esta raíz, en este bulbo, en las células para cambiarlas totalmente y que pare o frene definitivamente lo que es el crecimiento del cabello. Este crecimiento, bastante interesante. Ahora, ¿cuántas sesiones necesito para empezar a ver ya que se detiene el crecimiento? ¿Cuántas sesiones aproximadamente? Bueno, esto va a variar. Se pueden empezar a ver cambios en la primera, en la segunda, pero por lo general necesitamos de seis a diez sesiones, una por mes, para realmente lograr el objetivo que es que el cabello, o sea, deje de salir. Ahora, esto es como les mencioné, es por un tiempo, por eso luego se recomienda una o dos veces al año estar dando como, como digamos, retoques, estar haciendo estos procedimientos para, de mantenimiento prácticamente. De mantenimiento. Ahora, ¿qué molestias puede causar el procedimiento? O sea, ¿realmente duele hacerte esto o no se siente nada? Realmente no, no duele, pero sí, por supuesto, siempre se pone un poquito de hielo, algo de gel y todo para, este, minorar el efecto de calor que genera este láser. Ahora, doctora, usted traía un video de más o menos cómo se hace el procedimiento. Estoy ansiosa por verlo. Chicos, a ver, por fa, si lo podemos poner para, de esta manera, compartirlos con todos. Así es, ahí estamos viendo, ese es este fotona, este, láser, ese es el aparato. En este video especial se está haciendo a nivel de la axila y como ven, ustedes son pequeños, este, disparos, este, lo que está generando no molesta. Si ven a la paciente, está totalmente, este, hablando como que nada. Tranquila, son bien y platicando. Exacto. Entre las áreas que se puede realizar, las más frecuentes por las que buscan este, el procedimiento, pues es la axila, el área del bigote, ingle para el área del bikini, las piernas, por ejemplo, ¿sí? Aquí prácticamente lo que se está haciendo es un marcaje de la área donde más sale, este… Veil. Exactamente. Entonces, para empezar, este, a dar los disparos en esa área y no salirse y no abarcar, este, otras áreas que no sean, este, necesarias, ¿sí? Claro. Entonces, este, y como les comenté, nada más una vez al mes, no molesta, pues nada, ahí se está aplicando un poco de hielo, ¿sí? Nada más para, este, quitar esa sensación de calor, porque eso es lo que le puede dar al paciente, una sensación de calor, este, algún ligero hormigueo y nada más, ¿sí? Ahora, ¿tiene algún efecto secundario luego de que ya me hice el procedimiento y todo eso, cuando llego a mi casa, ¿tengo algún efecto secundario? Puede ser que haya un poquito de enrojecimiento, puede ser, no en todos los pacientes, es lo mismo, pero nada es molesto, en cuestión de unas horas… Depende de que no es que tenga la piel más sensible, ¿no? Ajá, en cuestión de unas horas el enrojecimiento desaparece, ¿sí? Prácticamente, en algunos, el paciente, dependiendo del tipo de piel, puede haber una ligera hiperpigmentación, pero también es pasajera, si no, no llega a más. Ahora, ¿esto está indicado para hombres y para mujeres por igual, doctora? Así es, este tipo de procedimiento se puede llevar a cabo en los dos, en hombres, en mujeres, casi siempre las mujeres nos buscan por áreas que ya mencioné, el hombre muchas veces por pecho o por espalda, y es el mismo procedimiento, nada más que siempre se aconseja trabajar por áreas, si hay personas, digamos, si quieren llegar y quitar varios lugares al mismo tiempo, no se recomienda, así porque es demasiado… Mejor poco a poco. Exacto. Y ahora, doctora, ¿qué pasa también con las mujeres embarazadas? ¿Está contraindicado en mujeres que están…? Sí, por lo general, pacientes embarazadas, entre menos se les haga, menos se les toque, menos se les prescriba, es mucho mejor, ¿sí? Definitivamente no, no, es una contraindicación. Por ejemplo, hay cierto tipo de padecimientos que también están contraindicados, por ejemplo, pacientes con irsutismo que tienen problemas hormonales y todo, entonces se les dice primero vayan con el médico que les dé seguimiento a eso, porque si no se controlan las hormonas, van a estar produciendo mucho, mucho, mucho vello y entonces es una contraindicación. Como que no les va a funcionar mucho. Exactamente, así es. Muy interesante. Ahora, también yo quería preguntarle sobre las personas que se han realizado el waxiado, por ejemplo, no es lo mismo resurarte con tu resuradora que de pronto el wax. ¿Qué sucede con esto? O sea, ¿yo puedo ir a la sesión recién waxeado, tengo que ir recién resurada? No, definitivamente sería una contraindicación, ¿sí? Porque pues la piel está sensible y poner láser, generar calor, o sea, podemos lastimar y después va a ser culpa de láser, ¿no? Entonces, definitivamente, para el procedimiento, en la misma mañana el paciente se puede resurar o en el momento antes de iniciar el procedimiento se resura la paciente, porque esa es la manera que debe de ser. Por ahí andaba otro video, ¿no lo han pasado? Vamos a más o menos explicar exactamente qué es lo que hace. Ok, vamos a pedir entonces el video, chicos, el otro video, que ya está listo también. Ahí lo vemos, doctora. Sí, ahí estamos viendo lo que es el folículo piloso, lo que es el pelo, que prácticamente la raíz llega hasta lo que es la dermis, que es la parte o la capa media de la piel, ¿sí? Entonces, lo primero que pasó es el resurado, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? El cabello vuelve a crecer. Claro, normal. Entonces, exacto. Ya después viene lo que, por ejemplo, esa es una donde se depila, igual se saca el cabello, pero quedan todas las células madres abajo. Entonces, el cabello va a volver a crecer en cuestión de unos días, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, con el láser es que el láser va a generar este calor y va a atacar directamente las células madres hasta abajo. Ahí van a empezar, ya lo vieron esos circulitos azules. Entonces, la va a transformar y en algún momento dado, después de varias sesiones, es donde ya el cabello ya no va a aparecer. Hay otros procedimientos, por ejemplo, el IPL que se utilizó antes, pero la diferencia es que con el IPL el pelo no recibe el calor necesario para realmente que haya una caída definitiva, ¿sí? Pero bueno, esa es la diferencia. Prácticamente lo mejor, lo más recomendable, el láser. Es más, digamos, permanente el procedimiento. Bueno, doctora, el día de hoy estuvimos hablando sobre esta depilación láser. Sin embargo, hay muchísimos procedimientos que se pueden hacer en Clínica La Font. ¿Qué otras cosas ofrecen? Bueno, estamos, acuérdense que hay muchos especialistas, es muy importante, aparte el spa, todo el equipo médico estético que tenemos, las aplicaciones, por ejemplo, para rejuvenecimientos y embellecimientos faciales, tenemos un sinnúmero de cosas. Entonces, les quiero recordar la dirección que está del Club de Arrasa Media Cuadra al Norte, los teléfonos que es 2278-0454. Hay un número de celular también, 8980-7620. Si tienen alguna duda, llámenos, márquenos y ahí los van a orientar o estar recordando qué procedimientos somos los que estamos haciendo, las consultas, los médicos que estamos ahí atendiendo. Doctora, muy importante, ¿cuál es el horario de atención de Clínica La Font? Clínica La Font está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes y sábado, 7 de la mañana a las 12 del día. Ok, tempranito abren entonces para que no hay excusas. Tempranito, tempranito. El spa está funcionando desde temprano y médicos también, a veces tenemos diferentes tipos de horarios, pero eso a la hora de llamar se les da más específico el horario. Bueno, ahí tienen toda la información de Clínica La Font, direcciones, teléfonos, horarios de atención, todo lo que ofrecen y todavía más para que ustedes llamen, hagan su cita o pregunten si tienen alguna duda, pregunten también precios y todo esto. Y bueno, recuerden que la apelación láser es una gran opción, sobre todo para las mujeres que somos tan vanidosas, ¿verdad? Así es, sí, eso es de todos los días, sí, siempre nos gusta andar limpias y todo, sobre todo en áreas para verano, el bikini y todas esas cosas. Doctora Clemencia, muchísimas gracias por habernos acompañado y brindarnos toda esta información de parte de Clínica La Font para De Sol a Sol. Continuamos con más.